Te miré llegar Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día no habrías abandonado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a llorar, llorar? ¿Quién iba a llorar, llorar? Miquitita Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día no habrías abandonado? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a llorar?